Este es un proyecto que fue diseñado e impulsado desde su origen por el anterior gobierno municipal, es decir, por UPM. Se trata de un proyecto a nuestra función totalmente especulador porque tiene como fin último la financiación de un nuevo centro de enseñanza para gestación. Supone además la salida de un centro referencial de formación profesional del término de Pantona. Y nos parece que desde otro punto de vista, desde el punto de vista urbanístico, si se quiere, supone un auténtico despropósito planear construir torres de hasta 18 alturas. Y luego poner énfasis en la cifra porque es muy ilustrativo en este momento. Los edificios más altos ocupan esa zona de la ciudad que tienen siete basunas, por lo tanto hay que ir allí e imaginarse 10 alturas más encima de lo que ya hay. El ayuntamiento es cierto que está obligado en este momento a conceder licencia de parcelación. No tenemos, por lo tanto, ninguna herramienta para abonernos al abonamiento de esta licencia. Porque si pudiéramos, ya la hubiéramos ejercido. Esto no quiere decir en modo alguno que el proyecto a día de hoy, que su situación procesal, sea imparable. Muy al contrario, todavía, y es el saco fuerte de que hemos de saber, todavía estamos convencidos de que estamos a tiempo de cambiar el proyecto. Por ello, decía que vamos a pedir oficialmente al Gobierno de Navarra, desde la Intelecto de Pantona, que es el órgano conveniente, la modificación del plan especial, que a su vez es el documento que sustenta el Pesís de Salesiano. Y desde aquí hacemos un llamamiento al Gobierno de Navarra para que lleve a cabo esta modificación, para que no permita esta aberración, el segundo ensanche, y para que prime el futuro de la ciudad frente a los intereses económicos.